Alcalá Día a Día Aparte de Mati y de Gabriel, también tenemos con nosotros a dos nuevos protagonistas y que forman parte de la esencia viva de ese lugar donde se trabaja cada día para mejorar su calidad de vida. Hoy nos acompaña Carmen María Regadera Guillén. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, no? Sí. ¿Cómo llevamos esta época del año de Navidad? ¿Bien? Muy bien. Bueno, bueno. Y hoy tenemos también con nosotros aquí en los estudios de Radio Guadaira a Paco Pepe Martínez Alcalá. ¿Qué tal, Paco? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. No, no acerques al micrófono. Tú olvídate del micrófono. Magnífico todo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo llevas la pre-Navidad? Muy bien. ¿Todo bien, no? Sí. Bueno, vamos a empezar contigo. Vamos a hablar de los anuncios porque no son los mismos anuncios, los de la televisión, ¿verdad?, que en Navidad, que en cualquier otra época, del año, ¿verdad, Paco Pepe? No son igual, ¿verdad? No son los mismos anuncios los que vemos ahora en esta época que en cualquier otro momento del año, ¿no? No. Pues tú nos cuentas. Son distintos. Son distintos. Son anuncios y campañas publicitarias que las marcas más importantes lanzan en estas fechas. Las navideñas para recordarnos lo más bonito de estas fiestas. La navidad es la época del año que más nos hace sentir que somos niños y más valores humanos se recuerdan como la solidaridad. Las marcas reconocidas por todos como semantecaos de regalos de turrones son anuncios llenos de alegría de familias reunidas de calle iluminadas. Sí, señor Paco Pepe. Bueno, y hay otra cuestión en cuanto a los mensajes en este caso. Y Carmen María, pues nos va a hablar de ese tipo de mensajes. ¿Qué son cómo, Carmen? Son mensajes de compartir, de regresar a casa, de brillar, de disfrutar, de reír, de volver a ser niño, de ser más solidario, de nostalgia, de celebraciones, de deseos, de propósitos y tradicionales. Llega y con ella momento emotivo, repleto de júbilo, de amor y de paz. Todos estos valores son los que recoge el anuncio. Hay que recordar los anuncios de navidad, los anuncios que llegan en esta época del año y que hoy nos están dando pues alguna referencia estos alumnos de la Asociación Alcalareña de Educación Especial. Bueno, Paco Pepe, ¿cuál es el fin de estos anuncios y estos mensajes, amigo? Las marcas de esto, las marcas de todo el mundo aprovechan esta fecha para lanzas, anuncios, anuncios que llevan mensajes y que llegan a nuestro corazón. Y no emocionarnos para recordar la historia que hay detrás de cada persona y así compartir y ser solidario con el otro. Este es el fin y al largo muy común en las campañas publicitarias navideñas de cualquier parte del mundo. Muy bien, Paco Pepe, sí señor. Vamos a ver, con Carmen seguimos. Ahora vamos a escuchar algunos ejemplos, ¿vale? Pero antes, Carmen, hay uno que es, por ejemplo, uno de los más típicos, ¿no? El almendro vuelve a casa por Navidad. ¿No, Carmen? ¿Qué nos tienes que decir? Los alunos perduran en el tiempo, desde hace muchos años, hasta nuestros días. Comenzó a finales de los ochenta y este pop vuelve a casa. Por cada personaje y personaje. La música de Vuelva a casa vuelve. Forma parte de la memoria publicitaria de España. Vamos a escucharlo. ¡Hola! Vuelve a casa, vuelve. Vuelve a tu hogar. Que hoy es noche buena, vive la felicidad. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. El almendro, la marca que vuelve a casa por Navidad. Carmen. La marca de turrones, el almendro, aporta por su tradicional eslogan, Vuelve a casa por Navidad. La campaña ya tiene, la campaña tiene ya la famosa melodía. Este año facilita información para participar en el concurso que organiza la marca. La idea consiste en grabar un vídeo con unas duraciones máximas de tres minutos, aplicando el motivo por qué se quiere regresar a España para pasar la fiesta. La iniciativa está dirigida a tantas personas que viven fuera como a aquellos familiares o amigos de una persona residente en el extranjero. En estas fechas van estrenando sus diferentes campañas de publicidad, que ha sido de Mangre y en este caso Suchar, por ejemplo, quien este año nos vuelve a sorprender. También nos sorprendió hace unos años, por ejemplo, en el año 2012, ¿no, Paco Pepe? 2012. 2012. Con un vídeo musical, ¿no? Un vídeo musical, ¿no? Sí, con un vídeo musical. Hecho con tus sueños. Un vídeo, un vídeo musical con un mensaje claro. Nunca dejéis, Tushar y maldita Nerea han colaborado para la evaluación. Este clip, el vídeo, un fue filmado en el municipio de San Lorenzo. De Esco-Lira, Esco-Lira. 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 Bueno, vamos a escucharlo. Es una canción que se llama Hecho con tus sueños. Esa canción mismo aquí en la sintonía de Radio Guadaira Con esta relación de anuncios que están hechos con tus sueños La vida es de lo que quieran, que tú quieras soñar Sueños pequeños, sueños grandes, dime tú si hay algo mejor Que sea más interesante que tu canción, canción, tu canción Cerrar los ojos siempre es lo primero, si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple, ya no puede escapar, esas naves soy plomero Está bien, lo tengo merecido, me he convertido en un muñeco que le he dirigido Por un montón de sueños que piden más, siempre piden más Sueños pequeños, sueños grandes, dime tú si hay algo mejor Bueno, es... Con los ojos siempre es lo primero, si tengo un sueño me lo como entero Y se cumple de escapar, esa es la verdad, eso es lo que quiero He hecho con tus sueños, he hecho con tus sueños Que tuvo además un fin benéfico, dado que los beneficios obtenidos gracias a ella Se donan a la ONG Banco Alimentos que hace una labor magnífica De ayudas a las familias más necesitadas El proyecto hecho con tus sueños fue de la mano de Maldita Nerea Que se ha encargado de crear una canción inspirada en los sueños manifestados Los consumidores de Turrones, Tushar Hacer, debido a los duros tiempos, está viviendo la empresa Turronera Hacer un acto solidario para poder ayudar a ellas que más lo necesitan Y así acercarse a que estas personas cumplan sus sueños Cumplir los sueños, cumplir esos sueños que por esta época del año quizás se promocionan de una manera mucho más especial Bueno Carmen, nos vemos hasta el año 2013 En esta campaña navideña, en este caso de Tushar Que tuvo como banda sonora la canción Hecho con tus sueños ¿No? Cuéntanos Carmen En esta campaña navideña de Tushar Tiene como banda sonora la canción Hecho con tus sueños Compuesta e interpretada por Kileire La lista de la oreja de Van Gogh Vamos a escucharla Anuncio de su clásico de la televisión en la época navideña Y que esta, en este caso, tenía como banda sonora la canción Solidaria Hecho con tus sueños Y enseguida vamos a escucharla Poder volar, respirar bajo el agua Verte la mente sola Atraves como un flejar por todo el mundo sin salir de loca Saltar en el tiempo, ser inmortal Que siempre gane Benji, que siempre gane Mark Gustarte sin miedo, darte el primer peso Comprarme una guitarra, ser el nuevo llorero Pintar en mi mundo, de color de voz Me voy contigo, a escribirte un cuento Hecho sin palabras, hecho con tus sueños Saber que estoy tan cerca, me ha tocado Verte reír y disfrutar Contigo brillo de nuevo Una casita junto a la playa Mejor en el norte, cerca de tu mirada Un corpón me va a saber que nuestra canción se escucha incluso en la luna Un viaje de novios, un viaje de locos Mamá y papá que siempre estén con nosotros Estar rodeado de hermanos y amigos Que todos compartan sus sueños Y en mí pintaré tu mundo De colores nuevos Hoy vendrás conmigo A escribirme un cuento Hecho sin palabras Hecho con tus sueños El efecto pasillo Y Leire, la vocalista de la oreja de Van Gogh Hicieron un anuncio de su chat Con tu sueño Carmen El anuncio de su chat Todo un clásico De la televisión En la época navideña Esta navidad quiere seguir invitando a gente a soñar Por eso utiliza esta canción Inspirada en los sueños de ellos De los consumidores Como va del anuncio En el anuncio Se ve como una familia Que pone la mesa De su cena De navidad En la calle A continuación El resto de los vecinos Se le une Formando una gran mesa Donde todo el mundo Pueda celebrar Su cena De navidad Cerrar todo Y era un gran sueño Para colaborar con Hecho con tus sueños Las personas Que deseen con esa campaña solidaria Hecho con tus sueños Pues pueden descargarse también la canción En iTunes O bien asistir al concierto Hecho con tus sueños Por ejemplo Donde todos los beneficios Generados siempre Por las descargaciones Como por la venta Pues van destinadas también Al propio banco de alimentos Además De la recaudación solidaria De la campaña Suchar Siempre le dona a ese banco de alimentos Más de 6.000 tabletas De utilizar Las navidades Las navidades Para quienes más lo necesiten Bueno nos vamos al año 2014 Suchar hace Otra canción más ¿No Paco Pepe? Este año 2014 Conocida La conocida marca de Turrón Quiera Enviar un mensaje De optimismo Y conseguir que todo el mundo sienta y viva más que nunca La magia de navidad Para ello Inició Inició una campaña Que redes Y una web De Suchar En la que Todos Los consumidores Pueden Comptir Sus Recuerdos De la Magia de navidad Enviado Sus Historia Su fotografía O Interpretando El tema Con todos esos momentos mágicos Paco Pepe Que Vamos a escuchar Ese pequeño detalle Porque con todos esos momentos mágicos De los consumidores Suchar Creó Un homenaje A la magia De la navidad Con que Cago en canciones como esta Que vamos a escuchar enseguida Abren, respira paz Y hay una estrella iluminando el cielo Hoy Sueñan los niños con lo que vendrá Doce campanas volver a empezar La mesa puesta el corazón Y ahí estás tú Llenándolo todo de luz Magia que ha venido Magia que ha llegado Suerte de esta vida Que nos ha tocado Magia cuando miro Y te tengo al lado Hecho con tus sueños Hoy Hoy todo ha empezado Hecho con tus sueños Hoy Tocan las copas de felicidad Cuentan historias de algún tiempo atrás Bailan los sueños sobre los tejados Y hoy Que lo imposible Se puede alcanzar Paso que darás Te saldrá bien Que has aprendido De nuevo a mirar Y ahí estás tú Y ahí estás tú Llenándolo todo de luz Magia que ha venido Magia que ha llegado Su vida se ha tocado Magia cuando miro Y te tengo al lado Hecho con tus sueños Magia que ha venido Magia que ha llegado Suerte de esta vida Para la creación De la canción De este año Tuchar Ha contado Con la colaboración Del Cantautor Marmurciano Fundambulista Quien ha compuesto el tema Hecho con tus sueños 2014 Siguiendo La estrella De los Compositores Que colaboraron En años Anteriores Como Maldita Nede Dombie Y el Grupo Canario Efecto Facillo Junto A la A la Vocalista De la Oreja De Van Gogh El Lady La Navidad 2015 Llega La Navidad 2015 Carmen Y tú también Nos tienes que contar De otra Otra canción Y otra historia Diferente Porque todas las Historias De cada una De nosotros Siempre son Diferentes Aunque siempre Nos vuelva a unir Por Navidad Por ejemplo En detalles muy concretos Carmen Vamos a ello ¿Por qué Has dejado De vivir La Navidad Cuando Era Niño? Disfruta De nuestro Experimento Y deja Salir El niño Que lleva Dentro A propósito De Turrones La empresa Social Dedica A la Fabricación Y Vende Chocolates Se pregunta Por qué Hemos dejado De ver La Navidad Como Lo ven Los niños El Anuncio Es el Punto De partida Para este Experimiento Social Que Deja Salir Al niño Que lleva Dentro Recordando Que hay Que hay Vezes Que Vas Con Una Palabra Una Mirada Un Refrejo En los Ojos De un Niño Para Volvallena El Corazón De Ilusión Lo que Nos Dice Carmen Tiene Toda La Razón Y La Pregunta De la Propia Marca Cuando Llegan Estas Fechas Porque Hemos dejado De ver La Navidad Como La Ven Los Los Niños Aunque Se Viva De Una Manera Creamos Que Se Vive De Una Manera Diferente Al Final No Deja De Ser Prácticamente Lo Vismo Esa Esa Búsqueda De la Ilusión Esa Búsqueda De la Felicidad Y Esa Lucha También Del propio Compromiso Social Que También Quizás En esta Época Del año Pues Aumenta Considerablemente Es Es Cierto Deberíamos Serlo Así A Lo Largo De Todo El Año Pero Si Conseguimos Que Por lo Menos En Alguna Época Del Año Como Pueda Ser En Esta Navidad O En Cualquier Navidad Pues Por lo Menos Eso Hemos Conseguido Aunque Sea Llamar A Llamar A Las Puertas De La Sensibilidad De Los De Que Como Saben Se Dedica A La Fabricación Y Venta De Chocolate Pues Se Hacía Esa Pregunta ¿Por qué Hemos Dejado De Ver La Navidad Como La Puedan Ver Los Propios Niños El Anuncio Es El Punto De Partida Para Ese Experimento Como Nos Contaba Carmen Ese Experimento Social Que Invita A Dejar Salir Al Niño Que Llevas Dentro Recordándonos Que Hay Veces Que Basta Una Sola Palabra Una Sola Mirada El Reflejo De Los Ojos De Un Niño Para Volver A Llenar De Corazón De Ilusión Nuestra Navidad Bueno Enseguida Vamos a Escuchar Ese Anuncio Que Hay Que Recordar Que Le Hemos Intentado Recuperar A Través De Internet Esos Anuncios Los Hemos Intentado Recuperar A Través De Internet Y Que Algunas Veces No Se Reproducen De La Manera Que Nos Nos gustaría Bueno Y Por Último Coca Cola Ahora Escucharemos Esa Canción Pero Por Último Coca Cola Que También Ha sido Bueno Vamos a escucharlo Primero Nos dice Sonia Vamos a Escuchar Porque Hay amor En cada Esquina Porque Las calles Vuelven A Brillar Porque Que Los Ojos Se Iluminan Llegó La Navidad Que Descubres Que Hay Salida Lo Que Imaginas Te Puede Pasar Por El Regalo Que Es La Vida Llegó La Navidad Sie Sie Hiciste Deja Hablar Al Corazón Es El Momento Que Canta Sacar El Niño Que Hay En Ti Por Fin Llegó La Navidad Que Tantos Sueños Pueden Mí Es El Momento De Salta Sacar El Niño Que Hay En Ti Sacar El Niño Que Hay En Ti Y Terminamos Con Paco Pepe Con La Última No Con Carmen Era Con Carmen Con Carmen Con Ese Anuncio De Coca-Cola ¿No? Carmen Coca-Cola Lanzará El Próximo 9 De Diciembre Su Nueva Campaña De Navidad En La Que Recupera El Espíritu De La Fiesta Navideña Recordando Como Un Pequeño Gesto Como El Dibujo De Un Niño O Un Gesto Amable De Un Desconocido Puede Ser Motivo De Felicidad El Expo Está Potenzado Por Papá Noé En Su Versión Clásica Y Por Personas Que Con Pequeños Gestos Altruistas Consigue Ser Feliz A Lo Demás Por Por Ejemplo Regalando Un Paraguas A Una Madre Que Camine Con Su Hijo Bajo La Nieve Bueno Ese Es El Último Anuncio De Coca-Cola Ahora Lo Escucharemos Tranquilamente Pero Mati Estamos Hablando De Los Publicitarios De Las Campañas Que Intentan Llegar Al Corazón De Cada Una De Las Personas Pero ¿Cómo Se Vive La Navidad En La Asociación Alcalar Niña De Educación Especial En Estos Días ¿Cómo Se Están Viviendo Allí La Navidad Pues Como Cualquier Sitio Donde Tenemos La Posibilidad De Reunirnos Tanta Gente Y Todas También Con Cada Historia Pues Intentamos Con Ellos Mismos Con Los Chavales Más Adultos Que Exista También Un Tipo De Actividades Donde También Se Puedan Generar Entre Ellos El Poder Mirar A Otras Personas Que También Lo Necesitan Mucho Más Que Ellos Y Que Puedan También Ofrecer Su Solidaridad No Solamente Cuando Ellos La Piden Oye Gabriel Estábamos Hablando Anteriormente De La Mirada De Los Niños Porque Hemos Perdido La Mirada De Los Niños Que Teníamos Cuando Éramos Niños O La Esencia De Cuando Éramos Niños Ellos Aunque Tengan Algunas Ciertas Edades En Algunos Casos Pero No Han Perdido Esa Esencia De Ser Niño Y En Algunos Casos O En La Mayoría No Han Perdido No Ha sido Diferente La Mirada De Esos Niños Que Ya Tienen Ciertas Edades Se Se Siente ¿Se siente eso así En Lo Más Profundo De La Asociación Alcala Niña De Educación Especial Es Curioso Porque Cuando Hablamos Con Ellos Estamos Con Ellos Y Con Ellos Nos Damos Cuenta De Que Es Real Que Hay una Diferencia Muy Curiosa Entre Ellos Y Los Demás Y Es Que Conservan La Capacidad De Ilusionarse De Vivir Como Un Niño Y A Las Actitudes De Ser Adulto Cosa Que Quizás A Nosotros Pues No Nos Pasa Con Tanta Celeridad Pasamos Completamente De Ser Niños A Ser Adultos Y Perdemos Eso Que Hablan Estos Anuncios Y Eso Que Podría Hacer Mucho Más Fácil Lo Que La Convivencia Y El Llevar A cabo Estos Años Tan Duro Que Estamos Viviendo Pero Se Vive Se Se Siente Como Como Si Se Estuviese Tratando Con Niños Cuando No Lo Está Cuando No Se Está Tratando Ya Con Niños Pero Esa Ilusión Ese Sentimiento No Esa Yo Creo Que Esto Va También Un Poco En La Persona Por Eso Hemos Dejado Este Anuncio Para Lo Último Porque En realidad Vivirlo Desde Desde La Perspectiva De Un Niño Lo Podríamos Hacer Todo Y Eso No Tiene Nada Que Ver Que Sean Personas Con Discapacidad O No Sino Todos Podríamos Podríamos Ilusionarnos De hecho El Anuncio Tiene Una Parte Que También Hemos Trabajado Con Ellos Una Parte Que Entrevistan Por Separado A Los Padres Y A Los Hijos Por Separado Los Padres Le Preguntan Que Es Para Ti La Navidad O Que Bueno Que Rollo Tantos Atascos Desanuncio Bueno No No Vamos A Poder Escuchar No Estaba Hoy Los Los Cables De Internet No Están Hoy Muy Bien Bueno Que Vais A Tener Próximamente Como Actividades Pues Que Invitamos A Todos Que El Próximo Miércoles 16 El Próximo Miércoles 16 Tenemos Una Obra De Teatro La Foto De Navidad Es Una Obra Cómica Muy Divertida Tiene Una Duración De 35 Minutos Aparte De Que Bueno Hay Casi 40 Personajes Actores En El Escenario Y De Todas Las Edades La 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 Mayor Creo Que Tiene 40 Años Y El Más Pequeño Tiene 6 Y Nada Están Todos Invitados Que Tiene Un Donativo De 1,50€ Nada Más Y Es Es Pasar Un Rato Muy Agradable Y Muy Divertido De Echo Ella Es Una De Las Protagonistas Una De Las Protagonistas Puede Carmen Y Puede Hablar Sobre Su Obra Sobre Su Papel Carmen Hablanos Un Poquito De Tiempo Preparando Si Lleváis Mucho Tiempo Y Tienes Que Coger El Bebé Y Todas Es Tienes Es Grandecito Es Que Una Hora Se Trata La Foto De Navidad Pero Es Una Hora Está Hecha Sobre La Navidad Pero Es Cómica Ah Bien Bien Y Que Le Dices Tú A San José Dilo Dilo Le Hablarás A San José Que es Tu Marido No Quien Hace De San José Saúl Saúl No Bueno Bien Y Que Dice Que Le Dices Tú A San José No No Recuerdo Ahora mismo Tiene que estar Metido En el Papel No No Carmen Bueno Carmen Muchísimas Gracias Por haber Estado Con Nosotros Hoy Aquí En la Sintonía De Radio Guadalida Y Que Nos Acompañen Dilo Que Nos Acompañen Y Que Nos Acompañen Invita A los Que Están Escuchando La Radio De Hombre Por favor No Te Puedes Perder La Dilo Que 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 No te Puedes Perder La Obra Que Tienes Que Ir No Bueno Saúl Ay Perdón Saúl Paco Pepe Que Estaba Yo Con Lo De San José Paco Tú También ¿Tú qué Haces En La Obra Haces Algo No No Participo No Participas Tú No Participo Hay un Grupo Porque El Jueves Por la Mañana Tenemos Dos Funciones Para Los Colegios Tenemos Las Dos Funciones Completas Y Ellos Estarán Unos Cinco O Seis Personajes O sea Personas Se Se Caracterizan De Personajes De La Navidad Papá Noé O Paje Y Repartirán Golosinas Y Repartirán ¿Y Tú De Qué Vas Paco Tú No lo sabes todavía ¿No? De Paje Probablemente De Paje Bueno Está bien ¿No? Sí Bueno Paco Pepe Saluda A tu familia Que te está Escuchando ¿No? Besos Para mi Familia Y besos Para mi Hermana Que Las quiero Mucho Besos Besos Para mi Familia Que Me está Escuchando Que No 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 Que Ponga En la Radio Un rato Eso Es Y Carmen Saluda A toda Tu familia Que También Te estará Escuchando Muchos besos Para toda Mi Familia Y A tu Padre A tu Madre ¿No? A Todos A todos Bueno Pues Paco Pepe Martínez Alcalá Gracias Por Estar Con Nosotros Y Carmen María Regadera Guillén Gracias Por Estar Con Nosotros Y A Gabriel Y A Mati Pues Muchísimas Gracias Como Siempre Por Acompañarnos Todos Los Lunes Aquí En la Sintonía De Radio Guadera El Próximo Lunes Como es Víspera De la Lotería De Navidad Traeremos También A dos Chavales Una De ellas Ha Preparado Una Poesía Una Chica Que Tenemos Ciega Y Viene Con En la Sintonía De Radio Guadera Esperemos Que toque Aquí En Alcalá Y Si puede Ser Pues Que toque Mucho Alcalá Día Día